Bueno, pues hay chismesito, hay contexto, ya dijeron quién es el comediante que debe un montón de dinero, para quien no lo recuerde, hace unos ayeres, yo creo que ya casi un mes subimos justamente este video, ahí está el gel, están dopeando del pasado, ajá, justamente hace un mes, 12 de febrero, estamos a 27 de marzo, ya tiene un ratote, donde podíamos ver como un conductor de multimedios ponía mil likes, y les cuento qué comediante le debe dinero a medio mundo, y uno de los que les debe le cobró ya bien alterado, no se dijo el nombre, esta persona, a pesar de que llegó como a 3 mil likes, algo así, no dijo el nombre, lo dijo, lo voy a decir en mi programa, tampoco lo dijo, pero tal parece que ya es del dominio público, desconozco quién lo haya dicho primero, pero me encontré este clip del señorón Ernesto Chavana, donde justamente mencionan que es esta persona, este comediante que se caracteriza como Ernestina del Mar, muy amiga de Carla Panini, me parece que se llama Jair Villarreal, es esta persona, la que supuestamente le debe un montón de personas, ahorita justamente vamos a ver cifras, y como lo mencionan, ¿no? Le pidió 10 mil pesos al dueño, y le debe 18 mil pesos a Carlita Santera, y le debe 18 mil pesos a Freddy Mesa, y le debe 45 mil pesos a Robertita Franco. Imagínense, ¿cuánto a Robertita? 35 mil pesos a Robertita Franco. 35 mil pesos. Y le debe, y le debe 2 mil dólares a Chencho Ríos. O sea, estamos hablando que debe casi 100 mil pesos. Más. Y así le puedo decir mucho, señor, y no es que estemos hablando mal de él, simplemente estas personas se han acercado a nosotros para... Ok, ya se acercaron a la prensa como pues para cobrarle, híjole, qué feo, ¿no? O sea, debe más de 100 mil pesos por aquí y por allá. Ay, ¿qué les puedo decir? No inventen, o sea... Sí, sí debe ser una situación muy difícil. Yo no creo que les deba de mala intención, simple y sencillamente que... O sea, hay veces que no te administras bien económicamente y no te alcanza para pagar. Pero pues ni modo, no, tampoco hay que negarlo. Por lo que busqué, no encontré que haya dado una declaración o algo así al respecto. Pero pues imagínense, debe decenas de miles de pesos, ¿no? Pues para quien no lo conozca, no la conozca. Pues yo me acuerdo que la veía mucho en el programa de Adrián Marcelo. Ahorita desconozco en qué programa esté porque ya tiene rato que termina el programa de Adrián Marcelo. De hecho, la primera vez que la vi fue justamente con Poncho de Nígris. También estuvo ahí cuando estaba grabando en el Chufate de Monterrey. Me parece que ahí estaba Ernestina del Mar. También me acuerdo haber visto TikToks de ella donde decía de que... Uy, tal vez no haría tanto calor en México si alguien no le hubiera robado el marido a su amiga. Y tenía de fondo a Carla Panini, ¿no? Como que tomándose la ingracia. Igual creo que tenían un podcast juntas, juntos. No sé cómo se identifica Ernestina. Pero pues lo estoy hablando, ¿no? Como aquí lo mencionan, como Jair Villarreal. Por eso me estoy refiriendo de él. Ojalá no lo esté regando. Pero pues como quiera, esto es lo que supuestamente están diciendo. Para darle cierre a este primer video que subimos hace mes y medio. Pues ya sabemos quién es. Es Ernestina del Mar. La que parece que debe más de 100 mil pesos a diferentes personas en el medio del entretenimiento. Ahí en Monterrey. Ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto. Y sin más que decir, yo despido del video. No sé si antes agradecer tu suscripción. Que estamos a punto de llegar a los 20 mil seguidores. Y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil. Y enos.